Hola muy buenas a todos, soy Neogame76 y os traigo el capítulo 26 de mi serie Dead Island. Bueno, lo primero, siempre hago lo mismo, saludar a mis amigos Rubén y Miguel y a mi amigo también, como no, el padre de ellos, BolliHacker. Gracias por seguirme, sé que veis todos mis vídeos de esta serie y que me estáis pidiendo que grabe más, así que vamos a grabar más. Bueno, vamos a continuar, a ver dónde nos quedemos y vamos a ver. Aquí pone capítulo 13, pero nosotros ya llevamos 25 capítulos, con este ya es el 26. Bueno, a ver, como ya os acordáis que estábamos en la selva, que teníamos que hacer, ¿no? Tengo creo que una habilidad nueva. A ver, esto es, aumenta la distancia de lanzamiento con armas cuerpo a cuerpo, catapulto. Golpes sangrantes, probabilidad de provocar hemorragia lanzando con cazador. Aumenta la distancia de lanzamiento con cazador, disparo largo. No sé, la verdad es que no sé qué va a coger. A ver, esto está rellenado. ¿Y esto qué es? Aumenta la probabilidad de golpe crítico. Vale, vamos a poner este. Así, si pego una patada, tengo la probabilidad de pegar un golpe crítico. Ah, sí, ya me acuerdo, coño, que estaba con este tío. Hostia, al pedrín. ¡Uy, que me ha visto! ¡Salta, cabrón! ¡Uf, que viene! ¡Sube, sube, sube! ¡Que viene, que viene! ¡Sube, sube, sube! ¡Uy! ¡Mira, que me he librado! Sí, sí, ¿dónde estás, cabrón? ¡Ven, ven! ¡Toma! ¡Tío feo! Tengo que probar el arma nueva. ¡Joder, cuánta peña hay ahí, ¿no? ¡Uno fuera! ¡Toma! 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 Este tiene mucha vida, este tío. ¿Ya? ¡Vamos, que cojas el arma, coño! ¿Estás tonto? ¡Me cargue! Este le vamos a burlar la cabeza desde aquí, a verás. ¡Ven, ven! ¡Chulo, ven! ¡Sí, sí! ¡Saluda! ¡Apa, pa! ¡Toma! ¡Capullo! ¿Ya? ¡No se levanta ese tío! ¡Pero cuántas vidas tiene este tío! ¡Me mueras ya, coño! ¡No se muere! ¡Joder! ¡Es que no le hago nada, tío! ¡No le hago nada a ese tío! A ver, ¿dónde tenemos que ir? Que no me acuerdo. A ver, tenemos que ir hasta aquí. Averigua por qué el científico perdió el contacto con su amigo. Pues porque la han matado, coño. ¿Por qué va a ser? Vamos a probar la arma nueva, ¿sabes? Esta. ¿De dónde está el tonto del otro? Vale, tú vas a cobrar. Ven aquí. Toma, cabrón. ¡Ay! ¡Yo le he tirado! ¡Me cago en! ¿Dónde estás? ¿Dónde lo has tirado, hijoputa? Ah, que la tiene. Joder, qué tío más tonto que se la ha lanzado, tío. ¡Qué tío es tonto! ¿Pero para qué se la lanzas? Ven aquí. Joder, este tío es que no se muere. Ven, ven. Mierda. Ya está muerto. Ha venido el grandote. Vamos a matar por detrás. Pero eso se ha quedado con mi arma. Hay que quitársela. Hostia. ¿Dónde me ha metido, tío? ¿Dónde está el hijoputa ese? Este. Ah, por aquí no puedo. Quita, coño. ¡Ay, que viene! ¿Pero quieres? Joder. Qué tonto que es este muñeco, de verdad. Es que es tonto, macho. Uh, ven aquí. Dame eso. ¿Qué viene? Uy, una gorda. Toma. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué me ha dado? ¿Qué viene? Corre. ¿Pero qué haces? Lo que quiero es comida. Eso es. Joder. Vaya cara, tío. Es imposible salir de aquí, tío. Con estos capullos. A veces se muere. ¿A dónde me ha metido ahora, tío? ¿Pero por qué me mandas a tomar por culo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve que no quiere que siga por ahí. Por nada, vamos por aquí, Ana. O sea, sí, por ahí no me voy a meter otra vez. Me metemos por aquí. Vamos a mirar por aquí dentro, a ver si se puede abrir alguna puerta. Ah, sí, mira. ¿Eh? Uy, me lo cerramos. Ahí está. Algo he encontrado. Está lógico que aquí. Aquí tenía que haber algo. Vamos a poner la radio. Uh, malo. Alguien viene. ¿Dónde está? Aquí no. Soy un ladrónzuelo. Entro a vuestra casa y a robo. Que no sepáis. Me voy a robar todo. Me voy a dejar nada. Solo un ladrónzuelo. Ahora, ahí te quedas. ¿Qué? Pavo. A ver, tenemos que ir para allá. Entonces, lo mejor es salir por aquí. Vamos por aquí. Perdonadme que he muerto tantas veces. Pero esto cada vez está más jodido. Sobre todo si viene el grandote ese que no puedo matarlo. Si no tengo armas. Hostia, me van a la cabeza. Quitando el botón, tío. Toma. Salí, voy ya. A ver. Que no te muevas, coño. Me he quieto a dormir. Mira. Toma. 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 No me gusta esta arma. Es muy lenta. Será buena cortando. Pero prefiero esto. Pega más. Toma. ¿Ves? Vete a la boca. Toma. Me encanta, tío. Ese arma. Mira. ¡Pos! Pero dame el arma. Que te he tirado algo, ¿no? Ah, creo que el hacha es como un beberán. Entonces. Ay, que me pican los ojos. El hacha vuelve. Me parece. Algo así. Porque yo no lo veo. No hay cosas que tengo que ir para allá, tío. Que no veas que está el bicho ese. Que este tío me tiene manía. Tío, ahí te quedas. Hasta luego, Lucas. Ahora. Joder, no me dejan. Reparar eso, tío. ¿Puedo crear algo? Mierda. No puedo crear nada, tío. Qué asco. Qué putada. Voy a crear una bombita. Que viene. Que es que ese tío se mosquea conmigo, tío. La tiene tomada conmigo. Yo me piro. Ahí os quedáis. Capullos. A ver, tengo que entrar aquí. Abre. Me cago en. Vale, sí. Me piro. Dame lo que está. Que sí. Que sí. Vale. Vale. Me piro. Ay, ay, ay. Puta, que va a venir, tío. Que cago en... Salta, que hará culo. ¿Quieres correr? Que me pilla, cabrón. Ya voy, ya voy. Casi me mata el capullo ese. A ver si no me voy a correr aquí. Voy a poner la comida que había aquí. A ver, que este tío me da pasta. Eh, eh, eh. Jódete. Hacha universal. No me dejan mejorar mucho que debamos. No. Mierda. Crear nada. Vale. A ver. No. 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 Sí. A ver, tengo que ir a la otra casa que está allá. Supuestamente. Venga, va, nene. Ven. Ven, torito. Tira. Toro. Ay, que viene. Que viene. Corre, corre, corre. Salta, cabullo. Y ahora por aquí, ¿por dónde paso? No puedo saltar, tío. Por aquí no. Será por aquí. Uy. Vamos a subir por arriba. Anda, aquí hay una cajita. Ah, un ladrillo. Va a romper el cristal. Ala. Mira que guay. Hostia. Si tuviera una escopeta. ¿Qué tal, coño? Tío feo. Uy, ahí hay otro. Mira, mira, mira. ¡Zasca! Jiji, es que mola un bollón. ¡Toma! Pero dame lo que te lanzaba, cabrón. Déjame coger un bate. No, tú dame el hacha. A mí me mola más el hacha. Ah, tablón. Pero eso no se puede abrir la puerta. Había un tablón. Vale, ¿y ahora qué? Y de personal. Pasta y comida. Ole, ole. Comida, comida. Necesito comida. Una caja fuerte. Interesante. Más comida. Más comida. Ahora tengo que ir a otra. Dame el ordenador. Dame el ordenador que me lo llevo a mi casa. Dame la pantalla que me llevo la pantalla. A ver. Batería. Este tiene el vaso. ¿Hay alguien aquí? Sí, este cabrón que me ha dado antes. Toma. Gelipollas. Eso es por lo de antes. Vale, que viene el otro. ¡Corre! Gracias por el empujón. ¡Eh, eh! Me empuja y todo el tío. Será tonto. Vale. Pasa aquí y no puedo entrar en los héroes. Sube, corre, que viene. ¡Corre, corre, corre, corre! Este tío me da miedo, ¿eh? Vale, aquí no es. Por aquí arriba no es. Mierda. ¿Qué tal por dónde es? ¿Por aquí? Yo creo que por aquí no es. Yo creo que es más para allá. ¡Suéltate! ¡Ay! Que me ha metido un chute. ¡Ay! ¡Joder, qué susto! ¡Mada la gorda! Deja que la mate por lo menos, ¿no? ¡Pesado! ¡Hasta luego! Se apone que tengo que entrar por aquí dentro. ¡Uy! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Ah! Que es por aquí. ¡Coño! ¡Cierra! ¡Que viene el otro! ¿Qué tal, tío feo? ¡Toma! ¡Pesaos! ¡Joder! Están fuera de pasta los cabrones estos. ¡Oh, oh! ¡No puede ser, tío! ¡Un gran grandote aquí dentro, tío! ¡Toma! ¡Va! Lo tengo claro con este. Me va a matar en tres segundos. ¡Uh! Te voy a coger el hacha súper grande. Vas a ver. Te voy a cortar la cabeza. ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Hostia, Pedrín! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Quita! ¡Vete, vete! ¡Que yo no te he visto! ¡Vete! ¡Vete! ¡Hoputín! ¡Yo no te he visto! ¿Me escondo? ¡No! ¡Vete, vete! ¡Que no te he visto! ¡Vete! ¡Qué mentira, tío! ¡Que si está a 300 metros de mil! Es que no tengo granada, tío. Si tuviera una granada, se la tiraba y se iba a tomar por culo. ¡No tengo, tío! Este que hay que pegarle con la gorda. ¿Dónde está? Espérate, vamos a mirar el inventario. Que a lo mejor tengo una granada, tío. No lo sé. Mira, mira. Bomba de choque. Ya está. Seleccionar aquí. Vamos. Coste de molotov. Seleccionar en la escopeta. ¡Hala! Ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar de lo que vale un peine, chaval. Ven aquí, ven. Ven que te voy a chumar con un coquitito. ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Para ti! ¡Hala! ¡Cana en la parrilla! Me voy a hacer unos sándwiches con tu carne. ¡Ay! ¡Qué susto me da, hijo de puta! Aquí dejes de morirte. Joder, no se muere el cabrón. ¡Hostia! Ahora se le ha hecho esto que te voy a meter. ¡Hostia! A ver, la bomba. ¡Ahí va! ¡Pero está ya! ¡Coño, que me da a mí también! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Jijijiji! Ahora que se siente, hijo de puta. Perdón por las... Yo no tenía nada. Cierra la puerta. Que vienen los nenes malos. No, 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 no. Este tío, ¿para qué me ha hecho venirme aquí, tío? Venga, aquí a robarles. Algo. ¡Oh, esto mola! Home Inbox, home requerido, 387. No lo ha tirado, ¿no? No. Vale. Si no hay nada, tío. A ver, dice que tengo que ir aquí. Será esto. Ah, se ve que los muertos no comen galletas. Vive o no sé qué. Vale, ahora tendré que ir al tío este y darle esto, seguramente. Parte de béisbol, no sé qué. Fuera. Eh, más pasta. Eso es una planta, tío. Un poco mal, ¿no? Vaya. A ver. Preparémonos. Lo que pasa es que no tengo más. ¡Qué puta! Botiquín grande, alcohol, botiquín mediano. ¿Cómo estoy de vida? ¡Uh! Me voy a pegar un chute de esos de botiquín. A ver, inventario. Inventario, inventario. Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Botiquín grande, botiquín mediano. Equipar, no. Usar. ¡Uy! Ah, está aquí. Vale. Entonces está en este. Vale. Tómatelo. Que si no, te pone el malito y te tengo que llevar al médico. Home run. Esto es hacha universal. Vamos a meter aquí, que es la que tenía todo el rato. Vale. Oth, batalla pesada, martillo, puño americano brutal, castigador. Segadora. Escopeta. La escopeta me la he quitado porque no tengo. Fusil dañino. Este no sé si tengo... Balas. A ver, vamos a probar aquí. A ver si puedo nos voy a tirar de balas. No. Vale. Pues entonces, mierda. Vale. Porque si no tengo balas, es una putada. Hacha universal. Hacha de no sé qué. Cuchillo doble. Vamos a ponerlo aquí. No, este cuchillo es una mierda. Esto que es de cientos, martillo. Puño americano, pesado brutal, escopeta estándar, forzada, pistola de no sé qué. Esto tendrá pistola. ¡Ah! Tengo cinco balas. ¡Uh! ¡Qué guay! Tengo cinco balas. Vale. Vamos a coger el bate primero. Aquí no hay nada. Vámonos. Tenemos que ir ahora por el otro lado. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y tenemos que ir ahí. Creo que la caseta esa de ahí, para hablar con el tío este. Con este. Que si lo beneficiaré, es que lo beneficiaré hasta que te llegue la ayuda. Vale. Y este me da esto. A mis padres siempre me da... Qué pesado es este tío, macho, dándome misiones. De vallada que viene el bordo. ¿Dónde está? Por allí viene. Sí, sí, que me vas a pillar, chaval. Antes me piro. Entonces tengo que ir. Aquí. Mando mensaje desde el ordenador de Sebastián. Punto de ruta. Vale, vámonos. ¿Por aquí puedo ir? ¡Ah! ¡Qué putada! No puedo. ¿Dónde está hablando a ti? Oh, oh, ya me ha visto. Corre, 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 que viene. ¡Corre! ¡Wow! Menos mal, me he librado. Es que no tengo armas suficientes para pegarle a ese tío, macho. Vamos por aquí, vamos por aquí. Ahora creo que era por aquí. Vamos, que nos vamos, vamos, que nos vamos. ¡Oh! Estamos cenando, eh. Estamos cenando el juego. chatolines ya tienes voy a mandar un email y que tocoño y dame tu pasta donde hay más comida bien gracias ha parecido ir a otro por ahí tú siempre estás ahí, yo siempre te robo, no sé qué pasa vale, vamos aquí quedamos, tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y creo que aquí me tiene que dar pasta ¿este? no, este es el negociador de la pasta a este le tengo que vender cosas hacha, atenuante, hacha no, era, ¿cuál era? martillo, puño americano vale, este le vamos a vender vender sí, porque ya tengo uno entonces, es tontería tener tanto alcohol no, el alcohol era para el otro tío ese que nos daba bombas que a lo mejor no vamos a por ese tío hacha de bombero no, el hacha de bombero es el que mola este es que no me gusta nada porque es un cuchillo que es una mierdecilla el hacha universal, sí vale, comprar hacha universal hacha largo machete largo atenuante este creo que era el bueno que pegaba unos cuchillazos que te cagas hostia, ¿qué es esto? oh, quiero un aguas y no sé qué munición de pistola pero pues era pero pues era vengaras batería vale, hasta aquí a ver inventario ¿dónde está la cosa esa? Ushikuri ¿era esta? no, ¿dónde estás? es que no te veo aquí que no sé qué aquí oh, tengo una espada chaval, tengo una espada voy a cortar a trocitos voy a cortar a trocitos bebida energética no pasta, sí me da todo no dejo nada a ti no eh, alcohol comida no alcohol sí, me parece a mí que nos vamos a ir al tío este que nos daba cócteles monotov si le dábamos cosas, ¿sabes? me parece a mí que sí a ver, tengo que ir por aquí, joder es que me hacen ir por todos los lados, macho ahora, ¿por qué tengo que ir por aquí? ¿a este? no ah, vale tengo que ir al ordenador y mandar un mensaje desde el ordenador habla con Sebastián Sebastián, Sebastián buscar basurero soy un basurero te quito la pasta que te ha dejado por ahí, chaval lo siento es que soy el ladrón ¿tú eres Sebastián? no te quito a ti también la pasta y te quito eh, la gráfica te voy a quitar la gráfica uis a ver, Sebastián para allá no ahí no, que está tengo pinchado eso, tío fuera no me jodas que tengo que ir a travesar con este tío si casi me matan, cabrones a ver, ¿dónde hay una cosa de estas para correr? ¿dónde estaba? creo que estaba al principio a ver, era por aquí por aquí creo que estaba al principio de la misión vamos aquí sal vamos aquí y creo que estaba eh, si no recuerdo mal creo que estaba por aquí aquí vamos a hacer un viaje largo al faro creo que era el faro no torre de socorro aquí ahora venimos sí, porque os acordáis que había uno allí que le dábamos botellas de alcohol y nos hacía un cóctel en Molotov entonces eso me vendría de lujo ¿vale? tener cóctel en Molotov me vendría el de lujo o sea que vámonos para acá y no sé lo que pasa que cada vez que vengo aquí se se encienden todas las cosas este es el tío mira, ¿ves? que sí toma otro, chaval que sí aparte es que te da pasta todavía no tengo lo que necesito ¿eh? ¿pero me ha dado el cóctel en Molotov o no? me tiene que haber dado ¿dónde está? tres cócteles en Molotov toma ya ole ole y ole tengo dos de alcohol no puedo conseguir más o sea, quiere cinco y me da el cócteles, ¿vale? o sea que eso no viene de lujo a ver, vamos aquí a reparar las armas ¿esto qué es? ah a ver si me deja hacer algo a ver, reparar vale, ya tenemos todo reparado mejorar la coagüa y esta la voy a reparar o sea, todo esta no la home room también ah, no puedo creer nada, tío destiprador objetivo básico en el C1 bate de baseball orador franco amigo reportero alambre o sea, necesito bate de baseball un orador franco amigo del portero objeto básico necesario orador franco bate de baseball y amigo del portero ¿qué coño es eso, tío? oh, mira como mola ahora el bate, tío está todo chulo a ver, creo que había aquí uno me parece que aquí en el bate que ese bate de baseball podría ser este joder, me pide mil pavos tío, el cabrón comprar, vender a ver, si te vendo yo algo ¿qué pasa? oz de batalla tenuante este vale martillo pesado 400 puño no segadora no le he hecho eso tampoco alcohol botiquín abrazadera adelfa que no sé lo que es alambre de púas analgésicos basura electrónica toma batería grande bengalas carne cinta cinturón clavos clavos cuchilla desodorante gas de mechero manguera flexible cierre circular teléfono trapo varilla no tengo mucho, chaval a ver, clavo gas de mechero cierre circular pero no está lo que estoy buscando el bate sí solo está eso una, fuera vámonos vámonos pero ya uy ah, pero para ahí no tenemos que subir para arriba mierda sube sube y ahora tenemos que ir aquí eh ha aparecido verano no hostia, no me acuerdo dónde estaba tú tienes misiones no pues entonces te robo te robo quizá que te robo vale, aquí está eh no sé dónde estaba la verdad aquí aldea del río yo creo que estábamos aquí búnker de la cascada selva uf vamos a probar aquí barco de no, estábamos en el barco creo, ¿no? vamos al búnker es que no sé si era aquí no sé si era aquí interesante oh, oh ¿dónde me ha metido? hostia, pues aquí no es mierda aquí no es a ver si es en el barco el barco tampoco me cago en que no me acordaba dónde era uy aquí no pudo meterme para irme a otro sitio no me jodas mierda chato como salgo de aquí a ver esta tiene que tener cosas mías, tío paro destrozado tubería fusil perezoso fusil perezoso para mí batería para mí diamantes joder tengo diamantes y todo disco de peso engranajes goku-kola imán jabón lata de comida manguera flexible para mí y ya está varilla de acero sustancia adhesiva sección de ahogado esto creo que era lo que me estaba pidiendo pieza de coche sustancia adictiva y creo que ya está detergente chatarra batería basura electrónica alambre creo que alambre necesitaba dos basura electrónica batería chatarra cinturón cuchilla detergente diamante engranajes gas de mechero roco-cola imán jabón y ya está vale a ver ah vale está aquí pues entonces será el laboratorio sala de espera del área aquí tiene que ser entonces ahora sí ahora sí como he visto bien vale vámonos tenemos que ir para allá hostia este va a cobrar primero toma toma hostia le machaca la cabeza mira cómo le deja la cabeza joder este bate es una pasada hostia lo habéis visto ¿no? perdonadme que no vea mucho la cámara es que tengo que estar pendiente del juego no puedo estar viendo la cámara mira hay restos en el bate de cerebro cerebro de bichos estos siempre están aquí tío ya no sé qué pasa que esta gente siempre está aquí tío caraba que mentira tío toma 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 tú no te levantes ahí a dormir toma te quita un poco guiado uy me ha dado algo esto no me da nada cabrón vale vamos para allá ah espérate vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa inventario ¿dónde está el cóctel de monotov? pues ¿dónde lo ponemos? es que el botiquí me viene bien por si me tengo que pegar un chute vamos a ponerlo aquí no oh la espada esta la tengo que probar a ver el primero que venga se va a llevar un espadazo hostia aquí está venid venid que vais a cobrar se te da la patada soy un samurai huaca 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 hostia espera espera que se me estoy muriendo tío ¿dónde estás? joder hay que se cansa enseguida este tío ya está siempre me tiene que dar uno tío ven ven que vas a cobrar ven ¿dónde estás? que no te vayas capullo bueno déjame que le robe huaca jiji jiji mira le he cortado una pierna y un brazo al mismo tiempo y la cabeza tío que como mola hostia como mola tío es que me encanta trocearles en trocitos necesito comida urgentemente oh oh hostia no un bicho de esos tío que asco me dan estos pesados toma te vas a enterar hijo puta tira me he cargado seguida con esto tío como mola esta espada me la pido mierda viene más gente pesada de esas no aquí está el samurai soy un shinobi faka 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 que no me pegues te he dicho no no dale dale capullo que me va a matar toma vale tú ven primero faka 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 te he mutilado chaval que lo sepas ha sido una mutilación voy por este lado es que viene el grandote pero ese lo quiero chumascar hostia no que vienen los que corren tío no me jodas dejadme comer mierda oh puedo crear la geobomba ah que guapo claro voy a crear todo lo que pueda chaval a ver ah no me deja repararla ni cago en no si yo lo que quería era la comida que me dejes comer coño no ya no otro tú que mira que desfeo otro toma por tonto y me das desodorante tío como puede ser un muerto que tenga desodorante tío es que no lo entiendo eh mis geobombas tío que las he tirado hay que quitar cosas a ver martillo pesado hostia es que es que es que es que a ver esto que es hacha de bombero cuchillo doble cuchillo doble de batalla ese era una mierda este se va fuera es soltarla ahí y me quedo con las geobombas y esto también eh la espada no me la tires capullo a ver esto no lo voy a soltar capullo a ver off pesada y off peligroso esto también soltar lo siento pero prefiero mi kawanshaki esta la vamos a llamar kawasaki preparar vale toma ya la he reparado bien de puta madre mejorar la kawanshaki la tengo reparada a tope vale sí crear nada vale hostia se va a enterar el grandote ese asqueroso te vas a enterar de lo que es bueno chaval te voy a tirar una geobomba de estas y te voy a reventar la cabeza ya verás ¿dónde estás cabrón? ven aquí bicho de mierda ¿eres tú? tú no eres ¿dónde está? que te estoy oyendo no me vais tú no te muevas perra toma toma que no te muevas te he dicho se hace que se despierte el nene ¿dónde está el cabrón ese tío? ¿dónde está? ay que se abre coño vete gilipollas mierda ala habéis cobrado por venir no te abras coño a ver vamos al tonto este que me tiene que dar creo que algo se hace tiempo que les digo a mis padres mucho les quiero gracias vale ya está dame la pasta mira no me jodas que ahora me da una espada el joputa este que no la puedo coger la mía ¿cuánto tiene? ¿será posible que ahora el cabrón me da una espada tío? ahora que me compré hay una espada ¿me da este una raspada? a ver la os pesada esta era una mierda me parece aunque tiene esta tiene más vale fuera o me quedo con todas las espadas ¿qué quieres que te diga? eh eh a ver vamos a mirarlas que tiene una que no tiene la otra ¿dónde está tío? a ver esta es la que me ha dado ¿no? y esta es la que yo tenía ah vale que es mejor la suya tío que cabrón la tuya tiene 700 de daño tío hostia cabrón lo tenía bien escondido a ver ¿qué puedo tirar de aquí? alimentario pistola bomba de choque no contagio bomba tampoco botiquín botiquín tampoco lo voy a tirar los botiquines esto tampoco puedo tirarlo porque esto es mío nada pues ahí te quedas lo siento ya estabas un poco anticuada a ver vamos a cambiar a el bate ya está ya no tengo misiones con este tonto ya vamos a acabar tus misiones ya me puedo ir a mi casa ¿ahora qué? nada vamos a la base y ya está y ahí se acaba la misión ¿vale? vamos a la base aunque sea o lo dejamos si queréis aquí y continuamos en otra misión más adelante pero este es tonto porque podría romperle o entrar por ahí yo que sé tío por algún sitio tendrás que salir ¿no? caraculo pues nada vámonos a la base así guardamos y si encuentro al tío este feo pues le meto un castañazo a ver podré reparar algo la juri peligrosa y la atenuante esa la caguán no sé qué ¿ahí está? ahí está la cruel guau no me deja ¿sabes? ah vale que la tengo que primero que reparar vale ya está reparada ahora mejorar no me deja no me deja da igual por lo menos ahora tengo otra espada nueva que va de guapa es chulísima esa espada ahora que se ha tirado un eructo macho joder ahí hay uno de esos gordos yo solo quiero ir a mi casa por aquí no voy está topetado vámonos por aquí encontraré alguno por el camino lo veremos en el próximo episodio que no bueno ya sabéis que este es el capítulo 26 me parece que era ¿no? joder es que no me puedo tirar por ahí tío ya te has cansado chavalote es que tienes que adelgazar un poco que está muy gordete a ver los coches estaban ahí pues entonces es por aquí ya sé que tengo un coche sí para poder coger vámonos aquí y aquí guardamos sí a ver tú me tienes que decir algo no y aquí definitivo basurilla más basurilla más basurilla bueno eso era pasta fruta sí bebida sí te robo un poco antes de irme ya está ya te robo chaval ahí uh bebida uh dame dame uff que bien me siento ahora oh que gustillo ha hecho una meada que gustillo ahora ya está bólsate la lávate la mano guarro ahora vámonos ahí está el tío del dinero este es el negociador a ver misiones yo estaba con esta misión ayuda a los científicos del laboratorio vale no está busca donde aterrizó el avión cuando llegues a la selva encuentra la posición del avión casa llena de sorpresas pero es que estas son secundarias vale entonces supuestamente yo estoy haciendo esta pero es que no me pone nada a ser que lo amarillo sea una misión pero este tío no me dice nada me acerco a él hola dime algo dame una misión pues nada chicos lo vamos a dejar aquí porque no me dice nada este tío y en el capítulo 27 pues seguiremos y veremos a ver lo que hacemos vale así que nada un saludo a todos ya sabéis si os ha gustado mi vídeo manitas arriba y nos vemos en el siguiente hasta luego tienda tío bueno hemos encontrado supuestamente lo que teníamos que buscar ¿no? ahora se supone que me tengo que volver a casa que aquí dice que vaya ahí a ver esto es muy raro tío me dice que vaya hasta aquí pero no puedo entrar aquí está este cabral parece por aquí aquí está el cabral